El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ocho de la mañana con ocho minutos. Gracias por su sintonía. Estamos en la recta final de A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Vamos a iniciar con nuestro segmento de carácter preelectoral. Destino dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Año de elecciones. El siete de febrero Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora. Destino dos mil veintiuno. Destino dos mil veintiuno. Esta es en nuestra segunda semana consecutiva de entrevistas en el contexto de la campaña política a los candidatos a los cargos de elección popular. Hemos escuchado a dos candidatas a la vicepresidencia de la república, Sofía Merino por avanza, Verónica Sevilla por suma. En esta ocasión tendremos oportunidad de dialogar con el tercer candidato a la vicepresidencia de la república, el doctor Alfredo Borrero, quien conforma el binomio de la alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano, junto a Guillermo Lazo. El doctor Alfredo Borrero nos atiende de modo telemático. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un placer estar con ustedes y estoy a su entera disposición. Gracias por la gentileza. Guillermo Lazo lo ha señalado en varias ocasiones, lo volvió a referir el último sábado durante su participación en 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 el foro organizado por diario El Comercio, no le llamo del debate porque no fue debate, fue un foro donde los candidatos expusieron sus planes de cara justamente a las elecciones del domingo 7 de febrero, pero decía Guillermo Lazo ratificando que usted, doctor Alfredo Borrero, si llegan a ganar las elecciones, usted será la cabeza del sector salud. Y le va a corresponder evidentemente, si es que es así, si es que se concreta una victoria en el proceso electoral y se posesionan el veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, ustedes van a asumir con una papa caliente en el ámbito sanitario, que será la fase todavía de pandemia, porque no sabemos qué va a pasar hasta mayo, ahora mismo ayer se ha anunciado que ya está en el Ecuador la nueva variante del COVID-19, el tema de la pandemia, pero por otra parte, el tema de las vacunas. ¿Cómo proyecta Alfredo Borrero esta realidad en el evento de ganar las elecciones? La situación es absolutamente compleja y es absolutamente compleja porque el modelo de atención de salud que hemos tenido en el país es un modelo de atención de salud de tipo curativo. Nosotros vamos a cambiar el modelo de atención de salud a un modelo de atención de tipo preventivo. Guillermo lo dijo muy bien, yo soy un médico con cuarenta años de experiencia en la salud y con un diplomado en administración de salud en la Universidad de Harvard. He ejercido mi profesión, he dirigido hospitales, he enseñado y fundado facultades de ciencias de la salud, por lo tanto creo que tengo experiencia para poder visualizar lo que está pasando en la salud y manejarla de manera adecuada. Estamos en un problema súper serio porque la pandemia ha desbastado nuestro sistema de salud, pero se ha entretejido también aquí una palabra que no debemos olvidarnos, que es corrupción. Se repartieron hospitales, se compraron insumos, medicamentos y todo tipo de productos para cuidar la salud con sobreprecio. Y finalmente, las cosas que nos dicen creo que tienen un dejo de falta de verdad, porque nos dicen que, para referirme al caso del paciente que ha llegado a la provincia de Los Ríos nuevamente, que este paciente llegó en el mes de diciembre al Ecuador, con la variante de el nuevo COVID, que es una variante que aparentemente no causa mayor mortalidad, pero sí causa una celeridad en los contagios, lo cual ha colocado a dos mil quinientas personas en vigilancia sanitaria. Por lo tanto, nosotros tenemos dos problemas, como usted muy bien lo dice, Fabricio, la enfermedad que continúa y el tema de las vacunas. El tema de las vacunas es un tema que tenemos nosotros una posición absolutamente clara. Debemos vacunar a la gran mayoría de los ecuatorianos, a todos los que lo necesiten. Aquí tengo un solo inconveniente. La vacuna comprada es una vacuna compleja en el tema del manejo, es una gran vacuna, pero lamentablemente... La de Pfizer, dice usted. La de Pfizer. La de Pfizer. La de Pfizer es la vacuna que tiene que estar en contenedores a menos setenta grados y tiene que ser transportada a menos setenta grados y el momento que cambie la temperatura la vacuna se daña. Entonces, esperemos que en estas compras donde va a manejar el estado, no se entremezcle esta palabra que ratifico, no nos vamos a enterar o quisiéramos no enterarnos, ojalá no ocurra, que también se han hecho cosas con corrupción. ¿Cuántos ecuatorianos deberían recibir la vacuna, doctor? Apelo a su conocimiento, a su experiencia, pero también al plan de campaña en caso de que ustedes ganen las elecciones. ¿Cuántos ecuatorianos deberían recibir la vacuna? Dicen que las personas que deben recibir la vacuna son entre mayores de entre dieciséis a dieciocho años. Que vamos a tener aproximadamente un grupo de ecuatorianos que ya se han contagiado, por lo tanto, entre comillas, van a estar inmunes, le digo entre comillas, porque no sabemos qué tiempo dura la inmunidad. De los diecisiete millones de ecuatorianos, aproximadamente vamos a necesitar entre seis millones de ecuatorianos recibir la vacuna. Por lo tanto, es un número, es un número alto porque recordemos que debemos recibir dos dosis. O sea, si traen veinticinco, cincuenta mil solamente tenemos. Veinticinco mil personas. ¿Qué es lo que qué es lo que va a llegar, según anunciado el gobierno, el dieciocho de enero, las primeras cincuenta mil dosis que se verán para veinticinco mil personas? Ahora bien, el gobierno ha comprado la vacuna de Pfizer. Si ustedes llegasen a ganar las elecciones, ¿podrían diversificar la compra no solamente con Pfizer, sino adquirir la de Moderna, adquirir la de la de Oxford, la de AstraZeneca, o incluso la Sputnik V, la vacuna rusa? ¿Podría ser así? ¿O nos vamos solamente a a a decantar por una de las de las farmacéuticas, doctor Borrero? A mí me parece importante dos puntos que debemos mencionar en esto, Fabricio. Uno, diversificar la compra de las vacunas para tener mayor cantidad de vacunas. Y segundo, debemos hacer una alianza público-privada, es decir, debe el sistema de salud privado también debe apoyar para para no solamente cuidar a los pacientes, sino inmunizarles, porque se necesita inmunizar un promedio de 30 mil pacientes diarios. Recordemos una esta cifra que es importantísima, cifra dicha por las autoridades de el gobierno. Entonces, tenemos que tener personas preparadas para realizar la inmunización y el cuidado de las vacunas. Mi pregunta nace, por ejemplo, si tenemos que llevar las vacunas hasta Taisha, si tenemos que llevar las vacunas hasta San Pedro de la Bendita. ¿Cómo vamos a transportar las vacunas? Yo sugeriría respetuosamente que también aquí intervenga el ejército para ayudar, por ejemplo, con la distribución de las vacunas, porque mientras más vacunados tengamos, más posibilidad de ver el sol al final del túnel tendremos los ecuatorianos. Usted no tendría problema, y perdón que lo cite, pero a veces también hay un componente ideológico que se mete dentro de la política. ¿Usted no tendría problema en recomendar la adquisición de la vacuna rusa, la Sputnik? Sí, para mí el tema de ideología está por fuera cuando tratamos temas científicos. Si esta vacuna está comprobada que sirve, si esta vacuna tiene los estudios que nos certifican y si esa vacuna pasa por los registros que creo que tienen que pasar de ARCSA. Las enfermedades no tienen ideología, igual que la pobreza, mi querido Fabricio. ¿Cómo usted visualiza en el evento de ganar las elecciones, doctor Alfredo Borrero, y que usted asuma la vicepresidencia de la república, cómo usted concibe a la red integral de salud? ¿Cómo quedaría en un hipotético gobierno de ustedes configurado el sistema nacional de salud y la red integral de salud, doctor? Como le decía en un inicio, nosotros vamos a cambiar el modelo, y cambiar el modelo es tener una salud de tipo preventiva. Eso es importantísimo. Debemos prevenir antes que curar las enfermedades, por dos razones fundamentales. Primero, por costos. Es muchísimo más barato y porque el 80% de las patologías de la población pueden ser manejadas en el primer nivel, en los centros y subcentros de salud. Pero ahora esto no ocurre, porque los hospitales están cerrados. Los hospitales están con el 20% de funcionamiento de su capacidad, como por ejemplo, el hospital de especialidades de Puerto Viejo, que acabo de visitar. Entonces, al tener a todos sentados en la mesa, seguro social, ministerio de salud, privados, fuerzas armadas, hospitales de la policía nacional, medicina ancestral y tradicional, todos para tener como objetivo el servicio al paciente, va a cambiar las cosas, porque nosotros tenemos que preocuparnos también de la prevención. Tenemos que cuidar la desnutrición infantil, no debemos tener desnutrición infantil. Madres jóvenes embarazadas, el problema de la vacunación de enfermedades estacionarias, el problema de la vacunación del recién nacido, todo eso configura un sistema de atención de salud primario, un sistema de atención de salud de tipo preventivo, con tres pilares que usted me va a permitir, mi hermano Fabricio. Salud, salubridad y vida saludable. En un hipotético gobierno del binomio Lazo Borrero, ¿se va a garantizar la gratuidad de la salud pública, doctor? Totalmente, con calidad, eso es lo más importante, y con el corazón, es decir, tenemos que tratarle al paciente con el debido cuidado, respeto y cariño, como debe ocurrir, garantizándole medicamentos, garantizándole insumos, citas médicas, equipos y personal de salud que les atienda. Si usted me habla de garantizar, si usted me habla de garantizar, como dice la constitución, la gratuidad de la salud pública, querría decir que al mismo tiempo descarta la posibilidad de privatizar la salud. Eso es una mentira, como han construido varias mentiras los opositores, nosotros no vamos a privatizar la salud, lo que sí quisiéramos tener es que los hospitales públicos sean mejores que los hospitales privados. ¿Y cómo lo van a hacer? Primero con honradez, utilizando los recursos para lo que se debe utilizar. Segundo, contratando, teniendo personal médico y personal de salud que atienda las 24 horas del día, comprando con claridad, con totalmente lucidez, los medicamentos, no en ese sistema perverso de comprar a los compadres los medicamentos y los insumos, sino con claridad, con un examen previo de contraloría. Y algo tan importante o más importante con eso, deben estar en las instituciones de salud, las personas que han demostrado durante toda su vida honestidad y capacidad. Si usted llega a ser vicepresidente de la república, ¿quién podría asumir el ministerio de salud en un hipotético gobierno, Lazo Borrero? Nosotros vamos a hacer un concurso, no va a ser designado a dedo, vamos a realizar un paneo a nivel nacional para conseguir las personas capacitadas, hombres o mujeres, y de eso tenemos que hacer un concurso para que la persona más idónea sea la que ocupe el ministerio de salud. ¿Qué van a hacer con el seguro social, con los hospitales del seguro social, con el sistema de salud del seguro social, doctor Alfredo Borrero? Nosotros tenemos que entender y grabarnos que el seguro social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para decir con propiedad, no es del Estado, es de nosotros los contribuyentes. Ya se llevaron como cinco mil millones de dólares y lo utilizaron como caja chica. Nosotros vamos a manejar también los hospitales y a esos hospitales les vamos a dotar de todos los recursos necesarios para que atiendan al paciente a tiempo, no cuando llamen y le den una cita a los tres meses. En ese momento nosotros debemos más bien aconsejarles que lleven una corona fúnebre al cementerio. Vamos a utilizar dos herramientas tecnológicas, entre las muchas, pero quisiera resaltar dos. Uno, la telesalud o telemedicina, donde vamos a tener contacto como estamos haciendo este momento los dos, un médico con un paciente para resolver los problemas de salud primarios no complejos, y dos, utilizar en la cédula de identidad el chip que nos permite tener lo que hasta ahora no existe, la historia clínica única, con lo cual el paciente podrá tener acceso a los hospitales o a los centros de salud conociendo su vida y su vida médica, hablemos así, en la cédula de identidad. ¿Cómo llegamos con la telemedicina a la ruralidad, por ejemplo, tomando en cuenta la propia realidad y las propias idiosincrasias de las zonas rurales del país, doctor? Vamos a sembrar de puntos de conexión. Ahora existe dos tipos de analfabetismo, los que no saben leer y escribir y los que no tienen contacto con los sistemas telemáticos, eso es importantísimo, no puede suceder que los niños se suban a la copa de los árboles para tratar de encontrar una señal y poder resolver sus tareas. Por lo tanto, nosotros vamos a sembrar en la ruralidad de puntos de conexión para que todos tengan esa posibilidad de acceso. Recuerde que la mayoría de los ecuatorianos tienen hasta dos teléfonos móviles, por lo cual eso facilita este proceso que ya ha estado diseñado en la universidad, donde yo un guía, porque estoy ahora con licencia de la Universidad de las Américas, como decano, tenemos un programa de telesalud de primera índole, entonces eso vamos a tratar de emular. Claro, digo, pero esto se podría aplicar con mayor eficiencia seguramente en las zonas urbanas, si me hace ruido el tema de la ruralidad, incluso por la propia idiosincrasia de las zonas más alejadas, aparte de esta telemedicina, ustedes, por ejemplo, podrían mantener el médico del barrio o impulsar algo parecido, doctor. Totalmente, abrir los centros y subcentros de salud, los centros y subcentros de salud en las áreas rurales funcionan con horario de oficina, ahí tenemos que tener un profesional que le dé atención al paciente a la hora que sea necesario que llegue, y tenemos que darle totalmente autonomía, vamos a cambiar nosotros el sistema que tenemos zonal en el Ministerio de Salud por el sistema de las jefaturas provinciales de salud, para que todas las jefaturas provinciales de salud tengan autonomía y tengan sus recursos para poder atender a sus zonas con eficacia y con esmero. Vamos a tener médicos y profesionales de la salud en los diversos confines del país. La una no va, no se pelea con la otra, o sea, son dos sistemas emparejados y vamos a necesitar que los centros y subcentros de salud sean repotencializados como los hospitales primarios que existen y secundarios en el Ministerio de Salud. Ahora, el tema es, usted plantea algo que evidentemente suena lógico, sobre todo en el contexto sanitario que estamos enfrentando, pero para eso se requiere recursos. ¿De dónde va a salir la plata, doctor Borrero? Cuando las cosas se utilizan con honestidad, la plata alcanza. Cuando se roba el dinero, la plata no sirve para nada. Se han construido hospitales con sobreprecio, se han llevado plata de los hospitales y se han comprado equipos de insumos con sobreprecio. Entonces, dejemos ya de pensar que el dinero del Estado es para beneficio personal, el dinero del Estado es para beneficio de la colectividad de los ciudadanos, de los ecuatorianos. El presupuesto del Ministerio de Salud bordea los dos mil ochocientos sesenta millones de dólares y el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el área de salud bordea los mil cuatrocientos sesenta millones de dólares. Es bastante dinero, Fabricio. Nosotros en salvar vidas del pideicomiso que hicimos con Guillermo Lazo, con diez millones de dólares, llegamos con insumos, equipos, medicamentos, a trescientos cincuenta hospitales en el país, con poquita plata, pero con honestidad, utilizando el dinero para las cosas que sirven, no comprando medicamentos y equipos como el del Teodoro Maldonado Carbo, que son cincuenta millones de dólares que están botando a la basura en estos días. ¿Qué se puede hacer con el Teodoro Maldonado Carbo ya que trae a colación ese tema? Ese que es uno de los hospitales más emblemáticos que tiene el Seguro Social, pero que al mismo tiempo se ha convertido en una suerte de nido de corrupción. Yo me acuerdo que incluso hace unos pocos años habían encontrado hasta unos túneles allí en 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 el subterráneo del hospital donde ocultaban la medicina y resulta que allí cometían actos de corrupción. ¿Qué hacer con el Teodoro Maldonado Carbo, doctor? Con el Teodoro Maldonado y con todos los hospitales donde está enquistada la corrupción. Nosotros vamos a ser implacables con la corrupción. Como lo dice Guillermo, corrupción cero. Nosotros tenemos que hacer un barrido con una escoba de esas durísimas para que la gente que está ahí cometiendo actos ilícitos sean juzgados y tengan la sanción respectiva. Nosotros no permitiremos bajo ningún punto de vista actos de corrupción peor en el sistema de salud, que es cuando el paciente más vulnerable se encuentra. ¿Qué hacer y qué consta en la planificación de ustedes y usted, doctor Alfredo Borrero, con el tema de los médicos y los profesionales de la salud sobre los cuales hay una situación de inestabilidad porque no tienen nombramiento, hay contratos ocasionales, el treinta y uno de diciembre les notificaron a profesionales de la salud del Teodoro Maldonado Carbo con el despido. Ayer hicimos una entrevista con el jurista Pedro Granja que presentó una acción de protección justamente porque no se les ha restituido a estos profesionales de la salud conforme fue un ofrecimiento del presidente del consejo directivo del IES, el ingeniero Jorge Guate. Pero ¿qué hacer? Vamos un poquito más allá. ¿Qué hacer con los médicos y los profesionales de la salud? ¿Usted ve posible, ve viable que se les otorgue nombramientos definitivos para garantizar que haya suficientes médicos y profesionales de la salud en la atención preventiva que es la planificación que usted nos ha referido, doctor? Primero, Fabricio, debemos aclarar un punto que yo tengo una posición absolutamente clara. Las plazas de las áreas de salud deben ser ocupadas por profesionales ecuatorianos. Nosotros no necesitamos de médicos de fuera, ni cubanos, ni venezolanos que vengan a ideologizar el país. Por lo tanto, necesitamos que esos médicos que deseen venir al Ecuador cumplan los mismos requisitos que cumplimos todos los ecuatorianos. Es decir, tienen que hacer la medicatura rural, tienen que reprendar sus títulos y tenemos que saber si en verdad son especialistas o no. Por lo tanto, las plazas deben ser para los ecuatorianos. Punto número uno. Punto número dos, nosotros vamos a aumentar, a dirigir y a construir la ley de carrera sanitaria. Es decir, un proceso de escalonamiento desde el internado, la medicatura rural, las especialidades, las jefaturas, las direcciones, para que tengan total estabilidad los profesionales de la salud. Creo como concepto fundamental que todos esos puestos deben ser ganados por concurso. Es decir, donde no sean concursos amañados, donde la gente pase como debería pasar por la puerta, no por la ventana. Pero hay que tener un tratamiento especial a estos médicos que han sido contratados ahora, donde se les contrató en el momento más álgido del tema de salud y se les está despidiendo. Entonces tenemos que realizar un análisis global para proteger la plaza de trabajo y proteger también a los profesionales de la salud. En este tema específico de contrato de médicos y profesionales de la salud por la pandemia. Pero como definición global, los concursos deben ser, las plazas deben ser llenadas por concurso. Usted hablaba justamente de una ley sanitaria que se va a impulsar. Yo le pregunto, ¿podrían retomar el código de la salud que fue vetado totalmente por el actual gobierno del presidente Moreno y que había sido trabajado durante nueve años por la Asamblea Nacional? ¿Podrían retomar ese proyecto? Nosotros vamos y ya estamos en el proceso de diálogo para la construcción de un nuevo código de la salud, un código de la salud que no sea punitivo, un código de la salud que esté de acuerdo a un nuevo modelo de atención de salud, un código de la salud donde estén todos los involucrados para llegar a un diálogo preciso. Esperamos tener antes del año cumplir el año que manda la ley y nosotros inmediatamente presentar en el congreso. Vamos a tener voces de todos los participantes, la academia, las mujeres para compartir sobre el tema del aborto, los colegios de médicos, las federaciones, es decir, un código de la salud que nos satisfaga a todos. También debo llevar un mensaje a los colegas médicos, insistiremos en la Asamblea que despenalicen la práctica médica. Los artículos 146 y 147 son los artículos que penalizan la práctica médica y eso fue una maniobra para destruir a la clase médica maltratada durante el periodo pasado. Y también usted sería partidario de la despenalización del aborto por violación, doctor. Yo soy partidario de la vida, yo creo en la vida. Hay temas específicos en el aborto que hay que conversar bastante y no estoy cerrado a ningún tipo de conversación, pero como médico, como médico de esencia, debemos defender la vida. Yo ahí justamente le preguntaba a Alfredo Borrero, ser humano, y al Alfredo Borrero, médico. ¿Hay un conflicto entre los dos o piensa lo mismo, el médico y el ciudadano? Alfredo Borrero, médico y Alfredo Borrero, ciudadano, piensan lo mismo. Defendiendo la vida, pero hay temas específicos que debemos conversar. Y citaré un ejemplo, los embarazos producidos por violación, por incesto en madres jóvenes, la inviabilidad del peto por malformaciones congénitas graves. Es decir, hay algunos aristas, no hay que tener, no hay que cerrarnos como personas pensando que nuestra verdad es la única verdad. Entonces, estamos dispuestos a conversar. Correcto. Y cierro, le pido una última reflexión. ¿Cómo avisa usted el manejo de la pandemia del actual ministro de la salud, que entiendo fue compañero suyo en la Universidad de las Américas, el doctor Juan Carlos Ceballos, doctor Alfredo Borrero? No me gusta emitir conceptos cuando no les tengo a las personas de frente y yo respeto a todos de manera especial al doctor Juan Carlos Ceballos, que comenzó a liderar la pandemia en el momento más crítico de la salud. Pero yo reclamo tres cosas que son fundamentales y que no se han hecho. Uno, sincerar los datos. Dos, hacer cercos epidemiológicos. Y tercero, y tercero, que es fundamental hacer más pruebas para saber cuántos enfermos tenemos y que, y que no se dé cabida a la corrupción. Es, yo no estoy acusando, lo único que estoy haciendo es diciendo que esos conjuntos de elementos deben fortalecer una gestión en la salud y en todas las áreas administrativas del país. Correcto. Doctor Alfredo Borrero, valoro mucho su gentileza en habernos atendido y mucha suerte en la campaña. Que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Aprovecho su gran benevolencia por escucharme y también emitir un mensaje a todos los que se escuchan, que son bastantes. Acudamos el siete de febrero, votemos porque es la única manera de ejercer la democracia y votemos por los que creemos que se debe hacer un cambio en unidad. Un abrazo y una linda mañana. Gracias al doctor Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia de la república en binomio con Guillermo Lazo, por la alianza Creo, Partido Social Cristiano, listas 21-6. 8 con 32 en la primera hora.